Enrique Vilamatas, nacido en Barcelona, tiene un estilo y una voz singular, lo que se hizo desde la concesión del Premio Heralde de 2002 y las traducciones de sus libros a múltiples lenguas. Estos textos nadan entre la memoria, la autorreferencialidad literaria, el cuento y el ensayo. Voy pensando que un libro nace de una insatisfacción, nace de un vacío, cuyos perímetros van revelándose en el transcurso y final del trabajo. Seguramente, escribirlo es llenar ese vacío. En el libro que terminé ayer, todos los personajes acaban siendo exploradores del abismo, o mejor dicho, del contenido de ese abismo. Investigan en la nada y no cesan hasta dar con uno de sus posibles contenidos, pues sin duda les disgustaría ser confundidos con nihilistas. Todos ellos han elegido como actitud ante el mundo, asomarse al vacío. Y no hay duda de que conectan con una frase de Kafka, fuera de aquí tal es mi meta. Voy andando por Praga pensando en todo esto, voy con paso veloz, mi cuerpo levemente doblado, la cabeza un poco inclinada, ondeando como si ráfagas de viento me arrastrasen a uno y a otro lado de la acera. Llevo las manos cruzadas a la espalda y mi zancada es larga. Me alcanza una ansiedad indefinida que va acompañada de un abismo mortal y del sereno tedio de los meses últimos, aunque es un vacío muy optimista. Después de todo no puedo olvidar que voy hacia el café cubista. Cuando finalmente entro en el local me sitúo en una de las mesas con ventanas que dan a la calle Obocni y recuerdo que anoche fui a cenar con un amigo de Praga y al salir del restaurante me señaló la casa en la que durante años viviera el poeta Vladimir Olán. No había yo estado nunca en Praga y llevaba en ella solo dos horas y sentía que no había acabado aún de aterrizar. Apenas sabía nada de la obra de este poeta, pero me acordé de golpe de que treinta años antes había inventado yo dos versos suyos situándolos a modo de cita a la entrada de Nuevas Impresiones de Praga, capítulo sexto del libro más eufórico de los que escribí en mi juventud, Oscura la negritud del mármol en la nieve. Al amigo que iba conmigo le hablé de la mínima y rara relación que tenía con Vladimir Olán. Dos versos inventados no por capricho sino porque necesitaba una cita que hablara del contraste entre lo blanco y lo negro y no lo había encontrado en ningún otro libro. A medida que caminábamos por el barrio de Malá, Estrana, iba recordando aquel capítulo sobre Praga de mi antiguo libro y le conté a mi amigo cómo en aquel capítulo, con versos falsos de Holland incluidos, había trasladado a esa ciudad mi pasión de entonces por la negritud. Había especulado en mi capítulo con una praga blanca y nevada en duro y puro contraste con la presencia de la negritud en sus calles, bares y cabarets. Me preguntaba por qué lo había hecho y ni yo mismo sabía explicármelo bien. Buscaba la discordancia, el contraste antes que nada. Concluí vacilante y casi avergonzado por la simpleza de mi búsqueda. Blanco y negro, dijo él hablando también con simpleza como si quisiera ponerse a mi altura. Tanta simpleza casi hasta inquietaba. Aunque no se lo dije, el blanco y el negro eran a fin de cuentas uno de los simples y eternos dilemas de mi vida. Y es que yo soy simple, así de sencillo. En ajedrez, por ejemplo, siempre he jugado con las negras. Si me proponen las blancas, me esfumo, desaparezco. Sin el menor rastro de irritación, me marcho tratando de disimular mi leve estupor, el blanco. El blanco y el negro han sido siempre uno de mis eternos dilemas. Pero, ¿por qué en mis días de juventud había desplazado el dilema a Praga, ciudad en la que además nunca había estado? Al llegar a la final de la calle Obogni y ver a lo lejos la terraza nocturna del café cubista, decidí hacer la primera fotografía de mi viaje. Capturé con mi cámara la imagen de aquel local situado en la planta baja de una bella casa cubista. Luego, al acercarme más al edificio, ya en la esquina con la calle Célezná, supe que aquel inmueble era conocido como el de la Virgen Negra porque tenía enrejada a esa oscura virgen en su fachada. La casa era de un estilo checo único de principios del siglo XX, llamado el cubismo checo, popular entre los arquitectos progresistas de esa época. Y en ella se veneraba, expuesta entre rejas en la fachada, a la Virgen Negra de Praga, de madera de ébano procedente de las cruzadas. Aquella extravagante combinación entre cubismo y Virgen Negra me sonaba de algo, pero no sabía qué era. Un rato después mi amigo me dejó en el gran hotel de Bohemia donde me retiré a dormir. Fue ya en mi cuarto cuando, al pensar distraídamente en la primera y única fotografía que había hecho de la ciudad, tuve una iluminación y recordé de golpe que muchos años antes, en nuevas impresiones de Praga, no sólo me había inventado dos versos de Holland, sino que además, en aquel mismo capítulo, había imaginado las luces de un cabaret o antro de la negritud, el muy animado Siskoff, que había situado en los sótanos precisamente de la casa de la Virgen Negra. La idea de aquel cabaret había surgido tras leer en una revista un reportaje sobre la casa cubista de la calle Celetna de Praga y otro sobre la antología negra de Blas Sendrars. De la caprichosa asociación de la Virgen Negra con la antología había salido esa idea de convertir a Praga y su cabaret en el centro mundial de la negritud. Comprendí que en realidad había viajado a Praga para reencontrar los orígenes de la invención del Siskoff y de paso recobrar el espíritu de los años en que escribía cuentos con una ingenuidad muy creativa. Pensé que no convenía ignorar aquella señal y que haber recuperado el recuerdo del Siskoff debía ir acompañado del oportuno gesto de dar por terminado mi libro sobre los exploradores del abismo, el libro de relatos que había estado escribiendo a lo largo del último año y en el que precisamente había regresado a mis orígenes de cuentista. Sentado ahora junto a la ventana que da a la calle Obocni en este cálido interior del café cubista le pongo simbólicamente el punto final al libro. Hay en él historias sobre las diversas formas de relacionarse con la angustia y también historias sobre la creatividad extrema que puede surgir a veces cuando nos hallamos a un solo paso del abismo y queremos que ese paso nos mantenga vivos, pero fuera de aquí. Son relatos que de algún modo podrían calificarse de cubistas por el nombre del café en el que ahora me encuentro pero también porque a veces comparten con ese movimiento artístico el gusto por ampliar las dimensiones de ciertos espacios y por oír del punto de vista fijo clásico y permitir que tarde o temprano los cruce la sombra de algún que otro explorador de abismos. Son relatos que a veces se parecen a esos cuadros de Vermeer en los que los interiores pertenecen a Delft pero las ventanas se abren hacia la nada es decir, hacia la luz. Mis exploradores son optimistas y sus historias por lo general son las de personas corrientes que al verse bordeando el precipicio fatal adoptan la posición del expedicionario y sondean en el plausible horizonte indagando qué puede haber fuera de aquí o en el más allá de nuestros límites. Son personas no especialmente modernas pues por lo general desdeñan el hastío existencial tan en boga y más bien son gente anticuada y muy activa que mantiene una relación desinhibida y directa con el vacío. En algunos casos ese abismo es el centro del cuento que protagonizan mientras que en otros, bien distintos el vacío llega a ser sólo un buen pretexto para escribir un cuento. Estoy seguro de que no habría podido escribir todos esos relatos si previamente hace un año no me hubiera transformado en alguien levemente distinto no me hubiera convertido en otro. Justo es decir que el cambio se produjo con una sencillez abrumadora. Un colapso físico acompañado de una rápida pérdida de peso contribuyó a ello. De pronto tuve la sensación de haber heredado la obra literaria de otro y tener ahora tan sólo que gestionar su obra. Desde entonces soy alguien que necesita de las leves discordias con el antiguo inquilino de su cuerpo discrepar con él ligera y sutilmente y siempre que pueda a modo de redundancia jocosa hacerle perder peso en sus razonamientos. Pondré algunos ejemplos. A él no le interesaba nada la leyenda del golem y a mí me interesa mucho. Él se moría por lo nuevo y en cambio para mí el mundo siempre fue viejo. Él parecía haber llegado a un callejón sin salida a un abismo final y a los límites de la literatura y yo en cambio sin tanto dramatismo me siento ya simplemente fuera de aquí y he optado por dar un paso más y asomar mi mirada a otros espacios convertirme en un explorador de ese famoso abismo que parecía cerrarle toda salida. Si él decía necesitar casi desesperadamente cambios en su vida y en los últimos tiempos escribía obsesivamente sobre la necesidad de cambiar yo me limité a avanzar hasta el borde del camino y cambiar. Si él era más bien orgulloso yo tiendo a la modestia y mis emblemas son discreción, geometría, elegancia y calma. Solo en algo coincidimos. Ninguno de los dos ha olvidado la mañana en que vio a la bella Delia Dumarché en Delft descender de un coche funerario con su elegante cojera y su ojo de cristal tan legendario. Pero en lo demás hemos pasado a ser ligeramente distintos en todo. Si él antes, por ejemplo, creía que la novela era una práctica irrenunciable yo soy más flexible y busco la vida que hay en los cuentos. Convertido en un disidente de mí mismo desde el primer momento se hizo evidente que una manera de desmarcarme de mi antiguo inquilino era volver al cuento. No había que olvidar que él no tenía pensado regresar a ese género narrativo por considerar que ya lo había practicado suficientemente durante una etapa de su juventud, la del cabaret Siskoff precisamente. En amable discrepancia decidí mirar hacia atrás y regresar a la sonrisa original de mis cuentos de antaño. Y así lo hice y volví. Al principio fue como si hubiera resuelto regresar a un ancho boulevard pero no volviendo exactamente sobre mis pasos sino doblando a la izquierda y enfilando un callejón oscuro sorprendentemente amplio. Durante meses me dominó la sensación de haber mezclado en un extraño híbrido el placer del reencuentro con el incierto dolor del riesgo. Nadie regresa impunemente al cuento. Mi reencuentro feliz de ayer con este café cubista tuvo algo de reconciliación plena con ciertos ritmos del pasado. Ahora, en esta luminosa mañana praguense y mirando hacia la calle Obogni por la que Kafka hace exactamente cien años se dirigía a la calle Seletna y a su trabajo con los señores del tribunal en los juzgados doy por acabado el libro con el permiso de mi propio tribunal. El café cubista es seguramente el lugar adecuado para hacerlo y la referencia a Kafka creo que está más que justificada ya no sólo porque estamos en Praga y el libro parece situarse fuera de aquí tal es su meta sino porque además hasta no hace mucho creía en la condición de exploradores del vacío había sido definida por Kafka en conversación con su amigo Hanuk pero hará sólo unas semanas que descubrí con cierta sorpresa que simplemente provenía de un pequeño equívoco de algo que había escrito yo mismo en un artículo de una revista donde había dicho textualmente quiero seguir siendo como dijo Kafka un explorador que avanza hacia el vacío y así seguir dándole a mis palabras sentido creía que mis exploradores venían de ahí hasta que hará unas semanas encontré casualmente la frase que había atribuido a Kafka y descubrí que no se acercaba a la que él había dicho la verdadera frase era esta cuanto más marchan los hombres tanto más se alejan de la meta gastan sus fuerzas en vano piensan que andan pero solo se precipitan sin avanzar hacia el vacío eso es todo así que no había ningún explorador en la frase kafkiana y menos aún del vacío la confusión seguramente se había producido porque el título de ese artículo era explorador que avanza y posiblemente había yo modificado la frase de Kafka a mi antojo para que todo cuadrara con el título del artículo más que precipitarse mis exploradores se detienen en ciertos umbrales y antes de despeñarse se dedican a diseccionar el abismo a estudiarlo tienen en el fondo un sentido festivo de la existencia y uno juraría que han oído estos versos de Roberto Juarros que encontramos en su poesía vertical a veces parece que estamos en el centro de la fiesta sin embargo en el centro de la fiesta no hay nadie en el centro de la fiesta está el vacío pero en el centro del vacío hay otra fiesta mientras voy hacia esa otra fiesta dejo que mi vida transcurra acompañada de un sereno apacible tedio discreción geometría elegancia y calma ya no me agito ya no voy por el lado más bestia de la vida las estrellas son mapas de abismos exteriores no tolero la soledad temo la insidia del tiempo y de la edad el insomnio el temblor de los límites poco a poco voy conociendo aquel tipo de aburrimiento magnífico del poeta álvaro de campos que desde su ventana miraba perplejo el mundo todas las mañanas y decía que su corazón era un cubo vaciado quién sabe si terminar un libro de cuentos no es como vaciar de golpe un cubo en el café cubista ver vaciarse todo y conocer su contenido saber perfectamente de qué se ha llenado todo y saberlo en medio de un clima risueño discreto y geométrico un clima en el fondo alegre porque mis constantes vitales de esta mañana son el sol que saluda a los despertares el descubrimiento del placer de ser cortés la revelación algo tardía de que todo es excepcional el despliegue de gentileza en el trato a las personas la impresión de vivir en plena tempestad de calma la satisfacción de haber perdido unos kilos la gestión de la herencia literaria del antiguo ocupante de mi cuerpo el abordaje suave de una lógica espartana del trabajo la creencia de que los gordos son los demás la utilización de la ironía templada como rasgo de elegancia de tímida felicidad en definitiva también de Enrique Vilamatas se escribe para mirar como muere una mosca refutar refutar cualquier idea de Montaigne es ridículo Montaigne la expone como opinión no como verdad espero que si digo aquí en este breve ensayo que Marguerite dirá fue esencialmente una gran humorista sean leídas mis palabras como lo que estrictamente son una opinión después de todos los ensayos aún los más breves tienen la ventaja de perder pertenecer al género literario más libre y por tanto uno de los más bellos que existen solo me siento realmente cómodo cuando escribo un ensayo y es que no ignoro que con tanta libertad yo mismo seré el primero en contra a decirme muy pronto quizá en el siguiente ensayo o quien sabe tal vez mucho antes de que haya terminado de escribir estas líneas pues basta con observar que este ensayo ya está roto acaba de fragmentarse sin que yo haya podido evitarlo era Marguerite realmente una humorista si lo fue era una humorista clásica compartía su risa con la tragedia con la escritura de Didá sucede lo que ocurre con la primera frase de la metamorfosis de Kafka cuando leemos que un joven oficinista se despierta en su cama convertido en un escarabajo solo tenemos dos opciones cerrar incrédulos el libro y no seguir o bien creer en esa exquisita verdad de Kafka y continuar leyendo yo creo que la escritura de Didá solo permite a los lectores dos opciones amar esa escritura o bien odiarla a fondo no hay términos medios con ella yo la adoro tiene la belleza de lo literariamente infinito a mí la poesía de su escritura me fascina y hasta me ha empujado a veces a la emoción y al llanto sin embargo una infinidad de veces he tenido que escuchar feroces opiniones muy adversas sobre lo que ella escribía nunca me he molestado en refutar esas opiniones pues sé que de nada sirve hacerlo quien detesta la escritura de Margarit Duras la detesta tan a fondo que no hay absolutamente nada que hacer para evitar ese tipo de reacciones que dicho sea de paso pienso que a Margarit le entusiasmaban los grandes escritores aquellos que innovan o arriesgan no complacen a todo el mundo ahora hoy cuando ya ha pasado todo y no se puede volver atrás ahora que soy un hombre muy alejado del joven que fui y tengo más tiempo que entonces para pensar y para sentir me digo que podría todo haber sido distinto y yo haber estado más cerca de ella que podría haberla acompañado mucho más en los días aquellos de los años 70 en que la conocí sin conocerla pues por no enterarme no llegué ni siquiera a saber que bebía mucho y vivía en un constante estado de amargura que era precisamente lo que la hacía reír tanto y con tanta tristeza un día en la terraza del flore me atreví a preguntarle qué cosas la hacían reír respondió muy rápido la piel de los plátanos la gente que resbala y se rompe las narices soy muy clásica en esto vivía con cierta amargura y yo podría haber sido más avispado y registrar que ella vivía de esa forma el día en que en la rue de Reims me confesó a bocajarro que escribía para no suicidarse y me alejé de allí pensando que aquella era simplemente otra frase rara de las suyas y sin apercibirme para nada de que vivía muy sola en esa época en la que la traté con una cierta frecuencia sin llegar a saber apenas nada de ella por lo que en realidad ahora se me ocurre pensar que sería mejor que este breve ensayo sobre Duraz cesara inmediatamente pero no voy a callar me resisto al silencio necesito hablar después de todo en los 10 años que han transcurrido tras su muerte me he dedicado a leerla con mayor atención e intensidad que antes me he dedicado a leer los libros que ella fue a buscar no sé si era un desván o un granero en la tercera planta de su casa de Naufal Le Chateau y me regaló eran traducciones de libros suyos al español que descansaban junto a traducciones de muchos otros países bajo capas de polvo en el suelo de ese granero o desván de esa casa de campo a la que ella se retiraba a escribir y donde rodó Nathalie Granger La Casa de la Escritura la llamó ella ese día en que me regaló traducciones de sus libros al español traducciones que ella no sabía a quién dar ni qué hacer con ellas esas ediciones que últimamente me he dedicado a leer con nostalgia y a veces lamentando egoístamente que les falte una dedicatoria de ella lo que a decir verdad tampoco lamento tanto es más cada día lo lamento menos y mucho más ahora cuando ya lo único que puedo hacer es leer esos libros para saber algo de ella ahora que ya hace 10 años que todo acabó ahora cuando ya para todo es demasiado tarde salvo para leerla y para desear como ella decía que todo escriba a nuestro alrededor y poder así decir por ejemplo que la conocí sin conocerla y escribir eso para no callar sobre todo porque necesito no callar y escribir sobre ella no puedo silenciar su nombre de Venecia en Calcuta desierta Marguerite Dirá La mosca escribe hasta hace tan solo una hora siempre pensé que esta era una frase cómica de Dirá pero no he vuelto sobre ese texto incluido en Ecrire y he visto el lado sumamente trágico de la frase no habría que reír ahí la mosca escribe silencio setut Dirá viene de un gran silencio interrumpido en ocasiones por una canción que a veces me digo o imagino que se titula Indochina Song la influencia la influencia de Maurice Blanchot es indudable creo que está muy bien explicada en la biografía de Dirá que escribiera Lord Aldré ella se inspira en Blanchot el que admira Blanchot es partidario de una literatura que busca la fuerza oculta de la palabra una literatura que sólo existe en y a través de la literatura en la que el acto mismo de escribir perfora el núcleo de ilegibilidad somos conscientes escribió Blanchot en Le Lire Aveni de que sólo escribimos cuando el salto ha sido realizado pero para realizarlo primero hay que escribir escribir sin fin escribir a partir de lo infinito estas palabras como si dibujaran el trayecto de una mosca por un cielo azul inmortal me llevan a Nuflé Le Chateau y el granero Odesbandon de Marguerite entre otros libros me regaló la versión española de la que hoy considero su obra maestra La Pré-Midi de Andesmas la novela breve donde está más visible que nunca su talento a esa mosca que agoniza en el jardín de la casa de Nuflé Le Chateau no he de olvidarla nunca en esa casa escribió Duraz en Écrire se está tan solo que a veces está perdido sólo puedo decir que esa especie de soledad de Nuflé la hice yo fue hecha por mí para mí y que sólo estoy sola en esa casa para escribir la mosca murió a las tres y veinte de la tarde Duraz había quedado ese día citada con Michelle Porta cuando le dijo la hora exacta en la que había muerto la mosca Michelle Porta tuvo un ataque de risa Duraz escribiría unos días después se escribe sin saberlo se escribe para mirar cómo muere una mosca tenemos derecho a hacerlo y más adelante permítame el lector que transforme levemente su frase y me la haga mía escribir es intentar saber qué escribiríamos si escribiéramos y finalmente esta conclusión que nos deja sin saber si reír o emocionarnos todo escribe a nuestro alrededor eso es lo que hay que llegar a percibir todo escribe la mosca la mosca escribe la escritura de la mosca podría llenar una página entera entonces sería una escritura desde el momento en que podría ser una escritura ya lo es salí aquel día de Neuflé Le Chateau como se sale de una frase y así la casa de la escritura se convirtió para mí en una frase de Duraz mis libros salen de esta casa también de esta luz del jardín de esta luz reflejada del estanque he necesitado 20 años para escribir lo que acabo de decir y yo he necesitado 30 para decir algo tan aparentemente banal como esto salí de su casa con 5 libros traducidos al español por la editorial 6 Barral y no sabía entonces que tardaría tanto en leerlos realmente a fondo salgo ahora de este fragmento como se sale de una frase salí de su vida como se sale de una frase la conocí pero sin llegar a conocerla hace 30 años que dejé de verla cuando iba a París no me atreví a llamarla sobre todo desde que Javier Grandes un amigo común me comentó que ella le había dicho que había vuelto al estado salvaje de la infancia y que ya no recordaba nada ni se acordaba de nadie si no se acordaba de Javier que tan amigo de ella era menos iba a acordarse de mí estaba seguro de que si la llamaba ella diría que no me conocía yo la había conocido pero sin llegar a conocerla ella en realidad nunca me conoció en literatura para oírles hemos presentado una caminata kafkiana y una mosca que muere del escritor barcelonés Enrique Vilamatas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!